Llegó la agenda. Después de una decepción amorosa, María se encuentra con una máquina de escribir que cambiará su vida por completo, llevándola en un viaje donde deberá encontrarse consigo misma. Este espacio conjuga arte, arquitectura y diseño. Aunque fue pensado para un pequeño sector de coleccionistas, es una buena oportunidad para ver qué se produce en México. El concepto de original múltiple es como una forma de democratizar el arte. Entonces invitamos a artistas, diseñadores y arquitectos a generar originales múltiples en donde se engloba desde la gráfica, la escultura, la fotografía, el video. Veo artistas como Renato Garza Cervera, Ernesto Alba, Raimundo Sesma, Catiusca Saavedra. Piezas desde los 150 pesos hasta los 15 mil dólares. Videoinstalaciones traídas desde Reino Unido exploran tres puntos de vista sobre la modernidad poscolonial en México. La originaria de Copenhague, Dinamarca, presenta un álbum lleno de rap con electropop y con temas que hablan sobre el final de la adolescencia. Taiko se distingue por integrar elementos de música electrónica con la ejecución en vivo de instrumentos, creando verdaderas atmósferas etéreas. La hermandad del mariachi Tierras Rojas se pondrá a prueba mientras se preparan para el concurso de su vida. Es una película entrañable, es una película bien bonita porque te enseña un lado de México que no vemos mucho en los medios. Es un México bonito, de nostalgia, de que nos llena de orgullo. Y creo que estamos viviendo un momento bastante fuerte en México ahorita y necesitamos una película como esta para que nos recuerde lo bueno que tenemos. Es una película sobre la familia, sobre la amistad, también sobre respetar las tradiciones mexicanas. Se confrontan las tradiciones, las nuevas generaciones les gusta el rock, no el mariachi. Entonces es muy divertida, tiene muchos elementos con los que se puede identificar todo el público y pues los esperamos, el 29 de mayo se estrena en todos los cines en el país. Tomar café es todo un arte de degustación y dosis es un buen lugar para hacerlo. Inspirado en cafeterías de San Francisco y Montreal, cuenta además con un espacio para realizar actividades culturales, como clases de yoga, baile y meditación. Fina selección de eventos que no te puedes perder. Todo lo que pasa afuera, pasa dentro de la agenda Arca Time Out. Fina selección de eventos que no te queda. ¡Gracias!